La línea plateada es el 55-33, 55-33, pero con una capacidad muy singular, que es saber atender a un adulto mayor. Cada parte de nuestra población tenemos necesidades diferentes, es diferente la necesidad de un adulto mayor a la de un niño, a la de un joven, a la de un joven adulto, a la de un adulto. Entonces es muy importante, por ejemplo, te pongo así, cuando un adulto mayor llama a la línea ciudadana, la misma velocidad de la voz del operador tiene que bajar, ¿por qué? Porque es un ritmo diferente, no porque esté mal, al contrario, sino porque tienes que ser mucho más claro, tienes que ser más atento, tienes que ser más caluroso, tienes que infundir mayor confianza. ¿Para qué? Porque quien te está hablando no te está hablando meramente por una situación de gusto o de alegría. Muchas cosas son situaciones difíciles que se están viviendo y pues que lo que tú quieres es sentirte bien escuchado, sentirte bien entendido y lo principal, que lo que tú recibas a cambio sea algo que te sirva para solucionar o al menos para bajar ese nivel de ansiedad, ansiedad y angustia, de tristeza, de enojo que puedas estar pasando y que esa es una parte muy importante, así como esa asesoría en situaciones jurídicas o legales de que nos hagan ver que, oye, no por el hecho que no has pagado el predial, la casa ya no es tuya, o no por el hecho de que si alguien cercano, que tristemente vemos que la mayoría de los abusos viene de gente cercana, te quiere hacer creer que eso ya no es tuyo, que a ti ya no te corresponde, que al revés, que tú le debes a él, o hasta casos muy extremos que no son muchos pero que se han llegado a ver como nietos le faltan al respeto y abusan de sus abuelos, o sea, de una manera que no debemos de aceptar de ninguna manera que nadie, sea de donde sea, esté donde esté, pudiese siquiera ser víctima de esto, entonces es toda una situación integral que es importante también, pues a veces te puedes sentir solo, puedes estar extrañando y eso te sucede, pues no a horas hábiles, puede ser a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana y saber que si marcas un número de teléfono te van a contestar, te van a escuchar, si en algunas situaciones alguna cosa que tú consideres de emergencia, porque te sientes mal, porque escuchaste un ruido o algo, pues también apoyar en que inmediatamente se envíe una patrulla, se envíe una ambulancia, que es el mensaje, no estás nunca solo y siempre tienes un hombro en donde apoyarte, que es otro ciudadano como tú y como yo, que estamos trabajando juntos con ese principio, que somos uno solo y que lo menos que podemos hacer por nuestros adultos mayores, que son los que nos han educado, infundido los principios y valores que tan necesitados estamos ahorita con nuestros jóvenes de reforzar todo esto, es toda esa experiencia, todo ese conocimiento de vida y de todo lo que nos tienen que seguir guiando nuestros adultos mayores. Mira, yo aquí veo una situación que es más la deuda como sociedad que tenemos que la que el mismo gobierno tiene, es más lo que estamos fallando entre nosotros en cómo apoyarnos, vamos a decir esto que nos dijeron ahorita de que ir un día cada quincena gratis al cine, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer, porque no es más todavía, ¿no? O sea, como dicen, ¿qué nos cuesta? Al contrario, todos salimos ganando. Entonces, aquí sí es algo que como bien lo he dicho y espero poderlo decir siempre, tenemos que reconocer cuando un gobierno hace cosas bien, hay que reconocerlos, así como cuando hacen las cosas mal, los tenemos que criticar, pero en esto que sí nos están poniendo un ejemplo, lo mínimo que tenemos que hacer es reconocerlo y aprender de ello para que sea todavía algo mucho más fuerte de lo que ya es.